Muy bien, hola amigos, el día de hoy estamos en Bleeding Edge y vamos a jugar con Buttercup A ver que tal nos va Somos una especie de tanque, bueno realmente creo que somos lo más tanque que hay en el juego Tenemos un gancho estilo Roadhog o Makoa Uy dios, ataques super lentos Y tenemos algo de CC Daño en área Muy leve Ralentización Me agacho para acá Me metieron un pequeño stun Voy a morir, ahí está Estaba peleando contra tres así que no me sorprende ni me molesta haber muerto Les quería enseñar además de todo, todas mis habilidades Su personaje balanceado realmente Ahora lo que he notado de los tanques es que tienen combos más cortos Precisamente por eso hacen menos daño Pero eso significa también que tienen más CC Porque lanzan más rápido a los enemigos Si no van a estar atentos me llevo yo el punto No tengo idea por qué hice eso No No puedo agarrar la cura Pensaba que estaba solo contra el infeliz y después llevo el bastardo Y bueno Ya vemos lo que pasa siempre en los dos contra uno en este juego Es muy complejo la verdad Ganan un dos contra uno aquí Por la cantidad de... Se llama Stagger No es un stun en sí Cuando te empiezan a pegar El Stagger es como una especie de tambaleo Vamos a llamarlo Es como la traducción usual En este tipo de juegos Se están pegando continuamente Este personaje por ejemplo No tiene forma de salir Del tambaleo No tiene una evasiva Un dash Y mis aliados no tengo idea Qué onda Que deberíamos intentar agarrar el objetivo B Pero es que, chequen Mis aliados están un poquitín solos Con eso nos vamos a regenerar un poco También podemos hacer eso Un poquito de realintinción Un poco de daño Y vale Para pura quesadilla Si hacen un buen focus Es fácil morir aquí Que vamos a ayudar A nuestro pobre aliado Con el bastardo De preferencia Aunque los enemigos También van a ayudar Por allá Vamos a terminar No, no, no No, no Vamos a stunarlo un poquito Voy a morir por el... Uff, si no iba a morir por el lanzallamas Iba a morir por su ataque básico, definitivamente Ahora esto lo he visto bastante En este juego, lo cual es un tanto lamentable Las personas sepan cuando La partida no es divertida Vamos a llamarlo Lo entiendo hasta cierto punto Porque si ven el puntaje como tal No vamos realmente tan mal El problema específicamente es Ok, vamos a agarrar eso Ahora se muerta Porque yo no tengo ninguna forma de curarme En cuestión de puntaje no vamos tan mal Pero cuando empiezas a morir repetidamente En este juego se siente muy mal De nuevo, sobre todo porque Cuando te están atacando No puedes hacer prácticamente nada Estambaleo tras tambaleo Y tienes un número limitado De evasivas De nuevo, este personaje no tiene evasivas No puedo salir de los combos de los enemigos Ven para acá, brother Oh Dios Aparte de todo, metido el ultimate Y buen focus del equipo enemigo Hay cuatro alrededor mío Y esto pasa Y esto es como Realmente como cualquier juego Y ustedes lo saben Pero no agruparse En este juego en específico Se siente increíblemente peor Que en cualquier otro juego Porque, de nuevo En otros juegos Llámenlo Paladins Llámenlo Overwatch Como ustedes quieran Usualmente Si es posible Que bien Bien Uff Bueno Eso funcionó de forma decente Ajá En juegos como Overwatch Paladins Si es posible Hacer un 2 contra 1 Por ejemplo Incluso más Dependiendo de tu habilidad Tu puntería De que tan buenos o malos Están los enemigos Etcétera Pero en este juego Es exageradamente complejo Hacerse por ejemplo Un 2 contra 1 Por la propia naturaleza De los combos Y tipos de ataque Muerto el bastardo Debería al menos Yo no me puedo Ah Estaban disparando Entonces Combo y muerte Bien Estaban cancelando La montura Y me estaba preguntando ¿Por qué diablos? Es todo curación Gracias Tengo ultimate Hace rato No lo he utilizado Y soy muy menso Por no haberlo hecho Voy a agarrar La curación Y yo voy a agarrar La otra también Vale Fueron al punto C Mi ultimate Hace daño en área Y lanza a los enemigos Por los aires Tengo que alejarme De ahí Vamos a quitarle Las torretas Buena cantidad De daño Además de lanzarlos Por los aires Vamos a ralentizar Y tener cuidado Porque ya no tenemos Nada que hacer En cuestión de habilidades Un poquito de daño En área Se ve que salgo Perfecto Puedo jalarlo Le engancha Por acá Ralentizado Y muerto Bebé Ahora no sé Si realmente Nos podemos Recuperar Lo que se dice Recuperar Bien Pero al menos Podemos hacer La partida Un poquito más interesante Creo yo Para mí está perfecto Porque de nuevo Siempre se los voy a recordar Solamente Tuve tres días Para jugar Y no puedo Traerles partidas Voy a llamarlas Perfectas O muy buenas Muy intensas No siempre al menos Mi ultimate Se llena Bastante rápido Soy un menso No le di Lo puedo meter Contra la pared Uy Dios Esto va a ser feo Para mí Ya tenía mi ultimate Si lo hubiera logrado lanzar Hubiera sido Una gran ventaja Para mis aliados Porque hace más daño Del que parece Para ser un tanque Y además De nuevo Los derriba Lo cual los obliga A gastar Por ejemplo Una barra De evasión Si no estoy mal De hecho no Porque creo que Cuando estás en el piso Puedes utilizar la evasión De forma gratuita No estoy 100% seguro De eso Pero el derribo Igualmente Pues al final de cuentas Es ese Y Siempre va a ser bueno A ver Estamos dos ¿Dónde está el otro? Ah Está muerta Muerto Ah Esta no es buena Si hubiera lanzado Un buen ultimate Yo voy a lanzar esto Vamos a lanzarlo fuera Vamos a dejar la ralentización Y yo si puedo No No me voy Qué lástima No estábamos todos Al final Si llegó nuestro healer Llegó Miko Pero Bueno Llegó un poquito tarde Nosotros entramos Definitivamente No debíamos haberlo hecho Pero la partida Ya terminó De cualquier forma Amigos Llegaron a los 600 puntos Derrota Pero creo que Estuvo suficientemente interesante De nuevo Lo tengo que repetir Igual no puedo grabar No tengo tanto tiempo Para grabar Una buena partida Con cada personaje Eso será después Pero espero que les haya gustado La partida Y bueno Pueden ver aquí las estadísticas Y nos vemos En el siguiente video O más bien Quiero cambiar Poco a poco Mi Mi outro Mi frase Al final Y siempre me equivoco Nos vemos Muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!